Llegaron tus cantantes, tu sabes donde hay mamita, te pregunto, a buscar bófame, quiero que te sueltes, no seas plática, Dime si tu tomas, dime si fumas, dime si te das, pasate por y para allá, 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 esta noche nos cogemos mami, quiera o no quiera, yo soy fanga lo que hace, de conquistarte en primera, y darte la careta, pues que te de la cubreta, que esta noche vengo fula, que se toque, 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 mami esto chulería en bote, pa cumplirte los deseos como el mismo hack y para, lo que quiero que se note, lo que tengo que meter cuando pongas tu tacote, puede ser con una, puede ser con dos, a mi me gusta el kuchu, me gusta el cacho, me gusta el calor, mami dime si tu tomas, dime si fumas, dime si te das, pasate por y para allá, pasate por y para allá, pasate por y para allá, me gusta. Hacerse el amor, disfruta del arte, ay, no saco de esta que te empate, déjame probar el sudor, ay, ay, que sea la pisa de tu cuerpo, hacerte el amor, bien rico y sin freno, el sabor de tu labio me siempre va a bailar. Arranca, arranca, ay, esta es la fiesta de una puta con el agua, arranca, arranca, esta es un paris privado, mucha canta y el chá, ay, puede ser con una, ay, puede ser con dos, a mi me gusta mucho, me gusta el cacho, me gusta el helado, dime si tu comas, dime si fumas, dime si te das, pasate por y para allá, pasate por y para allá, a buscar pastas, a salir por y para allá, pa buscan cantidad, jaja. ay. Tú sabes que nosotras no tenemos parecido, cuancuac, cuancuac, cuacuac, cuacuaca, cualquier cosa como nosotros es imposible porque nosotros somos los monstruo, cuancuac, cuacuac, cuacuac, mustuac. Tú sabes quién te canta y acarta con el hijo del puto al micrófono. Tú sabes quién te canta, cabrón, el hijo del puto al micrófono. Hey, te lo presento. La amenaza, el tesoro escondido, papi. Hey, soy de Maya Heart. Ya, ya, ya. Papi te la escármela. Canta que no te veo con mucho talento y poquita que esperas. Vite. Guap, 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 guap. Guap, 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 guap. Hey, DJ Kong. Guap, 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 guap. Yo tengo un poquitico para todo, oíste.